No existe un momento de vida en que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí No hay milla, veloría y sabor en que no surcas tú Ni yo puedo escucharla si no le escuchas tú Es que te has convertido en parte de mi alma Ya nada me consuela si no estás junto a mí Más allá de tus labios, del sol y las estrellas Contigo en la distancia, amado mío, estoy Más allá de tus labios, del sol y las estrellas El que te has convertido en parte de mi alma Ya nada me consuela si no estás tú también Más allá de tus labios, del sol y las estrellas Contigo en la distancia, amado mío, estoy ¡Bravo! 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 Tu is